Mediante uno de sus voceros, Ecopetrol rechazó lo que ha calificado como actos vandálicos e irrupción irregular que un grupo de personas habría hecho a la instalación industrial de la Isla 6 dentro del campo de producción Yarigui Cantagallo ubicado en los departamentos de Santander y el sur de Bolívar. Según la empresa, los desconocidos ingresaron violentamente a las instalaciones del campo. Ecopetrol rechaza de manera vehemente los actos violentos de que fue objeto la facilidad Isla 6 en el campo Yarigui Cantagallo esta tarde por personas que de una manera agresiva rompieron y accedieron a la facilidad colocando en riesgo la operación y sobre todo colocando en situación bastante compleja a nuestros operadores y empresas aliadas que estábamos operando. Ecopetrol indicó que procedió a realizar un apagado seguro del campo lo que implica la suspensión del suministro de gas a las comunidades vecinas. La situación dio lugar a que de una manera preventiva Ecopetrol se viera condicionado al apagado seguro de todo el campo Yarigui Cantagallo, un campo de 91 pozos en producción y que genera un aporte volumétrico diario de cerca de 20.000 barriles de petróleo para el país. En la región de Puerto Wilches tenemos un riesgo importante de suministro de gas a raíz de la necesidad a nivel preventiva que necesitó Ecopetrol acometer en la apagada de pozos. La empresa hizo un llamado a las autoridades para que restablezca el orden público cuanto antes dado que se han incrementado los actos de violencia en contra de los trabajadores y de sus instalaciones.